Ese, el enlace, ya peñeo, rápido, así, ya peñeo, rápido, así, ya peñeo, rápido, ¡Puede la puerta! ¡Me amo! Tengo sus manos. ¡No sé, no, cómo va a ser! ¡Feliz! Y bueno, ¿a ti? ¿Vienes? Yo tengo ahora, ya estoy, tengo allá. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cola, beso! ¡Ya, bravo! ¡Sí, sí, sí!